La Municipalidad del Distrito de La Habana de Chilcayo ha implementado una campaña. Se trata de la Amnistía Tributaria Sin Deudas 2020. A las familias que adeudan autovalúo hace muchos años, no hay interés alguno. Ha implementado una amnistía tributaria para nuestros contribuyentes de La Habana de Chilcayo, los mismos que vienen siendo registrados en la Unidad de Administración Tributaria. Mediante Ordenanza Municipal Nº 12 del 19 de mayo, se ha implementado el Programa de Amnistías Tributarias Sin Deudas 2020, en el cual va a beneficiar mucho a nuestros contribuyentes que adeudan con deudas tributarias anteriores. ¿Talas personas que tienen deudas se pueden acercar para que puedan, o ahora por internet? Mira, lo que es primordial, las personas que se encuentran contribuyendo en el impuesto predial, el beneficio de esta Ordenanza Nº 19 es el 100% de deudas libre de intereses y moras, lo que corresponde al autovalúo. Ya sea, por ejemplo, las personas que adeudan de años muchos atrás, se van a preguntar, ah, estoy debiendo de muchos años, lo cual nos va a generar intereses y moras, lo cual estamos eliminando al 100%. En el tema de servicio de baja policía, también hay importante trato con los contribuyentes. En el tema de servicio y baja policía, aqueja el descuento desde el año 2014, por ejemplo, si las personas deben hasta el 2014 de baja policía, estaríamos descontando el 50% de descuento. Del año 2015 al año 2019, le estaríamos descontando el 35% y del año 2020 el 20%. Sería un gran aporte que nuestro señor alcalde de la banda de Xilcayo está haciendo a nuestros contribuyentes que tienen deudas anteriores. Yo sé que estamos en una situación bastante difícil, pero nuestro alcalde está tratando de contribuir a la aprobación para que accedan a nuestra municipalidad. Otro tema también es, ha implementado una plataforma virtual, si las personas no puedan acceder a la municipalidad por esta situación de la pandemia, está la página web de la municipalidad, el www.municipalidad.gob.pe, para poder acceder a los trámites respectivos más directos. Finalmente, el funcionario dijo que esos beneficios seguirán hasta julio de este año 2020. Este programa de amnistía está hasta el 31 de julio del 2020. Le estamos dando este beneficio hasta el 31 de julio. ¿Qué decirle a la población bandina? ¿Perdón? ¿Qué decirle a la población bandina? El llamado que le hacemos es contribuir a nuestro gobierno local para mayores obras que puede realizar la gestión del señor José Luis del Águila. El tema es, cuando mayor aporte en nuestros contribuyentes va a haber mayor servicio del recojo de basura en el distrito. Para de esta manera mantener un distrito saludable. ¿Hay algún tipo de noda al cual pueden obtener más información? ¿Y cuáles son los horarios que tienen que llevar la población? Mira, el horario de atención que actualmente estamos haciendo un horario corrido para la gran salvaguardada salud de los trabajadores municipales también, ¿no es así? Estamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y así mismo podemos comunicar al teléfono de la municipalidad que le pueden encontrar en la página web o de los funcionarios de la unidad de rentas. ¿Algún número, por favor? El 934-4701-17, que es mi persona, que estamos ya nos a contribuir y atenderles a la población. El 934-4701-17, que es mi persona,